Y viene Eber Durán, el azote de la tumbadora, ¡hola que es a los curas! Corrales mi guaconejo, voy a ver si has trabajao' Corrales mi guaconejo, voy a ver si has trabajao' Que quiero comer mazorca y voy yo por los corrayao' Que quiero comer mazorca y voy yo por los corrayao' Conejo le contesto, te llevo con condición Conejo le contesto, te llevo con condición Tienes que cruzar callada, que por ahí vienen dos hombres que estén un perro de todo Zorra no arranque maíz, zorra no arranque maíz Zorra no arranque maíz, zorra no arranque maíz Que puede venir un hombre y mira y se puede matar a él La zorra con alegría metida en aquel maizán La zorra con alegría metida en aquel maizán Pero ella no presentía lo que le podía pasar Pero ella no presentía lo que le podía pasar Zorra no arranque maíz, zorra no arranque maíz Zorra no arranque maíz, zorra no arranque maíz Que puede venir un hombre y mira y se puede matar a él Ay, lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Eso le decía la zorra a su marido ¡Ay, cumbia! La zorra no dijo nada cuando el perro la ladró La zorra no dijo nada cuando el perro la ladró Conejo es quien me la paga porque el juez que me invitó Conejo es quien me la paga porque el juez que me invitó Zorra no arranque maíz Zorra no arranque maíz Zorra no arranque maíz Zorra no arranque maíz Que puede venir un hombre y mira y se puede matar ahí Zorra no arranque maíz 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 Gracias por ver el video.